Babys, yo aquí pensando realmente yo tenía como la esperanza de que pues esto de Rosalía y Raúl Alejandro fuera Maybe mentiras, inventos de la gente o que simplemente se dejaron no por una infidelidad Pero babies, viendo los videos de Rosalía, o sea, llorando, han salido un montón de videos Vean este que les voy a poner ahora, me hace pensar que baby aquí no hay vuelta, aquí esto sí fue real Yo tengo mi fe, mis armas, las cosas que no se parten No duermo en algo, es como si estuviera blindado Perdona si se me odia que tu cumpleaños sin más Tantas palabras se quedan sin dedicar Y triste si pienso en lo bueno que tengo que no te ayudar Salud, la mano, con amor, sepa